Hola, buen día. Mi nombre es Alejandra Figueroa y soy parte del equipo de asesores educativos del Centro INA Morelos, del Jardín Etnobotánico particularmente. El día de hoy les voy a mostrar cómo vamos a elaborar una almohadilla terapéutica para niños. No es exclusiva para niños, pero está orientada a este sector en este momento. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para ello? Vamos a requerir papel, tijeras, un retazo de tela, pluma y una de las siguientes semillas y plantas que tengamos en casa. Puede ser linaza, puede ser lenteja, arroz. Esas son las más aptas para la realización de esta almohadilla. Y como vamos a destacar el uso terapéutico de las plantas medicinales, en este caso vamos a utilizarlas como relajantes del sistema nervioso. Por eso es una almohadilla para los niños. A la hora de dormir se las podemos colocar a un lado de ellos para que ellos huelan estas plantas y de esta manera obtengan las propiedades terapéuticas de las plantitas. Miren, yo aquí tengo unas plantas que les voy a mostrar. Les voy a mostrar unas plantas frescas. Esta es la planta de la citronela. Esta es en su forma fresca. Este es el poleo. Una menta poleo se llama. Esta es la lavanda. Esta es una lavanda. Aquí tenemos la planta de vaporrut, que esta se utiliza mucho para vías respiratorias. Y esta es nuestra plantita de eucalipto. Todas estas plantitas que les estoy mostrando en este momento son plantas frescas. Y para nuestra almohadilla necesitamos plantas secas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con mucho tiempo de anticipación vamos a preparar nosotros nuestras plantitas. Las vamos a cortar en pedacitos y las vamos a poner a secar. No las ponemos al sol, sino en un sitio fresco y que no le dé la luz directa del sol. Miren, aquí les muestro cómo va a quedar nuestra plantita ya seca. Esta es nuestra menta. Son pedacitos de la planta de eucalipto y manzanilla. Ahora vamos a detallar el proceso, cómo lo vamos a elaborar. Vamos a tomar una hoja en blanco y vamos a hacer el molde de un personaje o figura de nuestra preferencia. En este caso, a mí que me gustan los gatitos, voy a hacer un gatito. ¿Verdad? Entonces, aquí tengo yo mi gato. Lo voy a recortar para que sea mi molde. Aquí tengo ya mi molde que estoy recortando. Y por último, aquí tengo ya mi figurita que voy a elaborar. Esta figura la voy a pasar a la tela y voy a recortar. Aquí tengo ya mi figura recortada y cosida. Esta figurita la pueden coser a mano o si tienen las mamitas máquina de coser, la pueden coser en la máquina de coser. Posteriormente, vamos a voltear nuestra figura. Vamos a voltear. Así queda y vamos a dejar una pequeña abertura, que es por donde vamos a meter nuestras semillitas y nuestras plantitas. Miren aquí, yo ya empecé a meter un poco de linaza, si se dan cuenta. Ya metimos linaza en esta almohadilla y ahora vamos a poner un poco de planta dependiendo el uso que queramos brindarle. En este caso, vamos a poner planta que va a servir para el sistema respiratorio de los pequeñitos. Vamos a echar plantita, un puñito de plantita de eucalipto ya troceada, recuerden, bien seca. Vamos a poner menta, un poco de mentita también y vamos a poner manzanilla. Recuerden que esta planta también es una plantita relajante, ¿verdad? Entonces, vamos a poner estas plantas. Ustedes pueden poner de un solo tipo de planta o de tres o de cuatro, de las de su elección. Aquí, por último, vamos a proceder a coser nuestro cojíncito para concluirlo, ¿sí? Aquí ya vamos a hacer unas puntaditas. Recuerden que ya está dentro nuestra planta y este es nuestro resultado final, ¿sí? Es la figura que nosotros elegimos para nuestros pequeños y si la huelen, este va a oler a las plantitas que ustedes hayan elegido. Es todo por este momento. Espero que les haya gustado este tallercito en casa que se puede elaborar en casa. Nosotros tenemos este taller como parte de las actividades cotidianas de nuestro jardín etnobotánico en el área de servicios educativos. Estoy a sus órdenes, soy Alejandra Figueroa. Muchas gracias por su atención.